El estudiante que acumule la mayoría de los seguidores será coronado rey y reina del baile. ¿Ustedes todavía tienen la oportunidad de acumular esos seguidores a bailar todo el mundo? ¡Daddy X! ¡Después no nos olvidamos del mal de amor que nos han causado! ¡Sígueme y te sigo mami que pa' la rumba es que nos vamos! ¡Después no nos olvidamos del mal de amor que nos han causado! ¡Después no nos olvidamos del mal de amor que nos han causado! ¡Sígueme y te sigo mami que pa' la rumba es que nos vamos! ¡Después no nos olvidamos del mal de amor que nos han causado! ¡Sígueme y te sigo mami que pa' la rumba es que nos vamos! ¡Después no nos olvidamos del mal de amor que nos han causado! ¡Después no nos olvidamos del mal de amor que nos han causado! ¡Soy lo que lo que, lo que se fue! ¡Hace falta, falta! ¡Soy lo que, lo que... ¡LO que se fue! ¡Hace falta, falta! Me dijeron que... no hay mal que por viernes vengan no y no hay tiempo que no detengas Pégate ven ven pa' casa ven ven tengo la medicina pa ponerte bien bien loquísima durísima en verdad que está riquísima tu mirada asesina dice que soy tu víctima Baby hágame enloquecer nos perdimos en el camino del placer Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos De bien no nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos, del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, falta, falta, solo Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta, no a perder Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Gravity Jedi, mami que hay, Gabi Music Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo ¡No, no, 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 no!